Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Domínguero, el resumen que no sabían que necesitaban hasta ahora. Esto es Una Nueva Semana en Argentina, el mejor país del mundo. Argentina es el mejor país del mundo. Lejos, lejos, lejos. ¡Salute! Amarillo. Gelión, era amarillo. Gelón. Amarillo. Amarillo. Gelión. ¿Tú hablas portugués? Epa, epa, portugués. Y también italiano, ¿eh? Aunque. ¡Qué cortesito, papá! ¿De alguna forma hay que levantar? No todo el mundo es apuesto como usted. No, usted tiene un factor, pero de 10. ¿De dónde va? Esto no levanto ni sospecha. Empezó Bekoff, el reality más esperado por todos los argentinos. Esto es lo que más me gusta a mí. Con la conducción de Wanda Nara, que no perdió el tiempo y ya intentó manguer un feat. ¿Cómo va? ¿Cómo es vos? Estoy metiendo más en la música. Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es género? Es recate. ¿Te querés sumar? ¿A qué? A mi tema. No lo escuché. ¿Capaz que está bueno o capaz que no me gusta? Está cagado. Y jurados como Maru Butana. ¡Veca, fíjala, Larita! Damian Metular. Y Christophe, que no sabemos el apellido, pero lo conocemos como Christophe. Es un pedo en el aire eso, papá. Quedó eliminada la mejor participante del certamen. ¡Damian! ¿Qué? ¿Cómo se prendía el horno? Eh, con el on. Esperá. Esto es Harvard. Y nos dejó muy en claro por qué no debía irse. Sé que no fui la peor. Y creo que tengo derecho a decir por qué no fui la peor. ¿Por qué no fuiste la peor? ¿Por qué no fui la peor? ¿La tonta? Lo dejo a tu criterio. Callejero fino se recibió de pastelero fino. Tenés como un pastelero escondido. Pastelero fino. Y si existía una poronga más grande que el Joker 2, fue la torta que presentó Nachita Risalde. ¿Qué? Mi mamá cuando era chica estuvo en una tormenta necochea en la playa donde volaban sombrillas y todo y solo agarró mucho miedo a las tormentas. Y cuando vivíamos en una casa en Tigre que tenía techo de chapa, cuando llovía había mucho ruido y les asustaba. Y nos metíamos todos en el baño chiquitito hasta esperar que pase la lluvia. Y ella se sentaba en el inodoro y estábamos todos ahí con ella acompañándola. La que está muy orgullosa es su vieja. También quedó fuera del reality Gastón Edu. Igual Naty J lo espera con la torta de los lobos. ¿Y vos cómo venís? Porque cuando vengas podés cabecear estos dos balones. Ah, Ibero Lozano presentó unas tetas de postre. Algunos opinaron de Pampita y el ex marido de Pampita. Pobre Pampita. ¿Qué pasó? Le me hicieron los cuernos. Pampita, te entiendo, lo comprendo porque yo también pasé lo mismo. ¿A vos también pasaste por eso? Todas fuimos una Pampita alguna vez. Sí, yo soy una Pampota. Les hago una pregunta. Les voy a mostrar la foto de este tipo. ¿Saben quién es? Sí, el forro de Moritán. Pampita, Pampito. Cara de carpincho flaco, dijo ayer alguien en la tele. Y la verdad es que sí. Pampita salí de ahí nunca más. Tipos nunca más. Chonguear. Chonguear a full labura. Se rompe el orto. Crió hijos divinos. Basta. Y encima le dicen, volvé con Benjamín. Que fue el primero que la recontra cagó. No. Soltera para toda la vida. Soltera para toda la vida porque la verdad hace todo bien menos elegir tipos. A este lo sacás de Argentina, no puede ni siquiera, ni parripollo puede tener este hijo de mil. Ni un parripollo. Otra que minó fue la hermana de Lali, que no sabemos el nombre porque viene siendo como el marido de Pampita. María, Emilia y Tini hacen pop. Saca, saca, saca esta ridícula. El cantando sigue siendo terrible glombo, lo que a todos nos encanta. Ahí cantan como el ojete. Vengo a una gala, hago una cosa, está mal. Lo cambio y a lo que me dijeron ustedes y también está mal. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a mi casa? Perdón, pero ¿qué es lo que cambia este amor? Si seguís cantando horrible. Sí, no es un programa de canto. Te lo debería haber avisado la producción. ¿Quién la tiene más grande? ¿El coño o Nacho? Sí, chicos, quiero saberlo. Siempre el último. Un poco ninguneado de la mano de Coti. Como que me quiso chicanear un poquito, no me gustó para nada. ¿Qué dijo Coti? Coti dijo algo así como que si estaba martirizado porque no le había contestado el mensaje, que entonces le pedía disculpas como con Sorna te lo dijo, ¿no? Claro, si me querés pedir disculpas, pídmelas bien. No me lo voy a jodiendo porque te la voy a devolver. ¿De cuál está tan obsesionado con Tini? ¿Qué anda queriendo invitarla? ¿Qué tipo de... ¿Te gustan las mujeres o los hombres? No, los hombres. Ah, mirá, me sorprendí, no sabía. Yo tampoco sabía, pipe. No, las mujeres, perdón. ¿Por qué dicen los hombres? No sabía por qué dicen los hombres. No, lo dijiste. Igual una obsesión más grande tiene esta mujer. Y yo la cancilla. ¿Conseguiste? ¿Eh? ¿Conseguiste? Le debo mil pesos, pero no pasa nada. No está listo, sabe que no va a ser lejos. Escucha, escucha, escucha. Buah. No se podía parar Concho hizo reír a Yayo Se habré levantado una fila de lancés con esto Igual ya sabíamos cuál es su punto débil No pudieron tumbar a la bestia Igual está tumbada la bestia Se quedó reanudizando el del cura Nadie ha matado al león Está montado en la pared ¿Tenés la foto? ¿La foto que sacaste? No, no, no Le manda un beso Raúl Que te hizo bien el a**o Escuché una cosa Mi amigo Nacho Ortelli Yo voy al médico Soy medio difícil ¿Vos al médico o al mecánico? No, en realidad A través de circuitos electrónicos Y sensores que tengo en todo mi cuerpo Se encargan ingenieros y programadores De vigilar que tenga salud ¿Por qué no apretar los cachetes Y me hace una buena paja con el orto? El bananero pasó por terapia picante Y nos regaló un temazo Para que está afirada como el a**o esto Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo Tengo la a**a corta Y tengo los a**o Se ve un petardo Se ve un petardo Mi nombre es Ricardo No intentes masticarlo A mi muñeco gallardo Te vas a prender ¿Cuál consideras que sería tu misión y por qué? El que no se quedó atrás fue Nico de GH Sí, este Soy fachero Soy una persona que dentro de todo es hegemónica Porque trabajé mucho mi cuerpo Soy elegante Soy muy seductora Esto ya lo dije Pero te lo remarco de vuelta Porque la verdad que es importante Y ahora también hace música Se llamó Lali y te quería conocer Un gusto conocerte Yo hago música así que Ya está hecha Hubo una marcha universitaria en defensa de la educación pública ¿Estuviste en la universidad pública? No Por suerte ¡Estoy bárbara! Yo vine porque Quería que Que se muera El arte de manifestarse Bailando Obvio Yo no voto ahora yo Adentro de la radio Aparte de salud mental Yo me imagino a tus viejos Escuchando esto Yo me corto las bolas Los chetos de Palermo igual ni se enteraron Polis Fuimos de platitos a Villa Crespo O Chacajiales Fuimos a Corriente El point más cool de la zona El lugar reda para stories Mal Chiquiate esta Arrancamos con unos tragos que estaban muy bien y muy exóticos Y tomamos un vino que hacen ellos que está muy fino Y que re va para stories Y bueno llegaron los Platitos Amigas son demasiado bellos Seis mamigas Arrancamos con este tataki que está ido Muy ido Estas otras son demasiado cute Ubican al mar Bueno Tiene gusto amar Dale gordo Ubicate Sorry bro Seguimos con esta probleta que es una maravilla Literal La mejor prueba del barrio Esa focaccia me la voló bro ¿Y eso es una banana? No amigo Es una mantequita de puerro Con refrán de Warhol Los nachos más aesthetic que probamos Son full finos Después salieron unas croquetas de pato Quack Estaba en Daily Watch Sorry Pero necesito subir estos mis clubs ¿Y ustedes? ¿Ya fueron a la gafita? Sí, sí ¿Y ustedes son mis sexuales? Valeo Valverde recibió un emotivo mensaje de su hijo Hola chavalía Hola papá Todavía no Halloween Pero este tipo ya se distanzó del cuti romero Ahí está Parecía la foto de Chatruc ¿Sí? Sí Es esta que vamos a ver ahora Creo que también lo estaba tratando de proteger de algo Del Rey Pelé Pero en general los futbolistas no Se sacó la salida No saben agarrar La concha de tu madre No saben agarrar bebé Ay boludo Y que bebé ese no? A Nico y Kiatos le intentaron chorear la germu ¿Qué estilo de mujer te gusta Luke D? Uy si te digo capaz te ofendés boludo Te reentiendo Luke D Eso es lo macho ¿Qué te gusta Luke D? Así como los gustos que tenés vos ¿Qué gustos tengo yo Luke D? Así Lindos Ricos No sé cómo decirte ¿Alguna vez le tiraste algún mensaje? Por ejemplo Flor Sí seguro Pero da Ey la buena Uy No pero yo me emociono mucho Como Flor 29 de mayo del 2022 ¿Qué onda? ¿Qué onda? Jajajajaja ¿Cuánta risa? Me río mucho Me emociono mucho con Flor Te amo Flor Me alegrás todos los días Vos y tus cosas hermosas ¿Qué haces? 31 de mayo del 2022 Jajajajajaja ¿Tiene Connie Ballarin y Flor? No son tan graciosas las historias Te amo Florencia Sos hermosa Te alegrás los días Con tus historias Te amo, mandame un visto aunque sea 27 de junio del 2022 Te amo, Flora hermosa Más linda de mi jardín Gracias por las mejores mañanas Amor y paz Dos audios el 30 de diciembre del 2022 No, no, hay que fin de año Lugli, saluda a tu papá ¿Qué haces mandando a Flora el 30 de diciembre? ¿No lo escuchaste? Chequealo, boludo Buen día, Flora, la más loquita, la más linda de todas Más, tengas un excelente día Te amo, loca de mierda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pará, 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 pará Eeeeh No, 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 no No, 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 no Y a Germán Beder le cagaron la merienda No, ¿quién me hizo esto? ¿Quién me hizo esto? ¿Quién me hizo esto? No, no, es una toma de pelo, hermano. Es muy grave esa, hermano. Es mi merienda, es mi merienda, boludo. ¿Cómo pueden hacer esto, loco? Váyanse a la concha de su madre. Están tomando de un pernudo. Muy bueno ser el gran pelotudo. Gran rojo. La chilena se quiso reencontrar con Coscu. Sería buenísimo hacer un día un stream tipo en la Coscu Army. O sea, como... Que me junte yo, Fran, Sisi y Coscu y hacemos un stream. Muy virgen, lo que me lo mando. Como para recordar ese tiempo cuando éramos pendejos. Bueno, estamos todos re grandes. Yo ya tengo 28. Sisi debe tener 30. Coscu ya debe tener 50 años. Me lo remataba. Pero pincho. De baja, mamá Noel. Se bajó la chilena. Duró poco. Se acabó lo que se daba, tío. Así que el, bueno, se intentó. Se ineteó. Así que Coscu volvió a llamar a las minuzas que lo usan. Si llegaste hasta el final del video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y dar like. Muchas gracias y nos vemos en el próximo domingo. Besos para todos.